vamos a poner de momento nuestra él te está observando está atrás de mí, no me digas eso hola que tal, como están gente de youtube bienvenidos, sean bienvenidos a esta nueva serie, sean bienvenidos a un capítulo más, bueno el primer capítulo sean bienvenidos conmigo, con Shadow, su servidor, siempre aquí con ustedes el sonido está muy alto, vamos a bajarlo un poquito ¿cómo están? espero que estén muy bien, muy muy súper 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 bien, vi por ahí varios comentarios que la serie de oye el fob está muy bien, lo siento muy cercano vi comentarios de la serie de zombies y vi que si les está gustando mucho me alegra bastante, de hecho vi por ahí que de hecho si puedo pongo aquí los comentarios van a aparecer por aquí en pantalla de que les estaba gustando, de que comen mientras están viendo la serie, me da mucho gusto si estás comiendo y estás viendo este capítulo aprovecho esta serie va a ser de un poquito de miedo de terror, terror psicológico no va a haber jumpscares, bueno según yo no va a haber jumpscares pero como quiera con cuidado, hay que ir con cuidado, abusado abusado se dice aquí en México de que ponte abusado ponte al tiro, ponte ponte atento no, no, en el otro contexto por favor en esta serie como podrán ver por el título, por la miniatura y por todo sí, en esta serie va a aparecer Herobrine Herobrine es un mod que puse es una entidad, bueno cuando yo empecé a jugar Minecraft allá por el 2013 2014 no me acuerdo, no me acuerdo no me acuerdo bien, era la versión 1.1.0 en ese tiempo salió una foto de hecho voy a ver si la puedo poner por aquí salió esta foto esta foto creo que fue la primera aparición de Herobrine en un mundo normal y por ahí empezaron a salir creepypastas en ese tiempo eran muy comunes las creepypastas de Slenderman, Jeff the Killer y se aparece no sé quién en mi mundo de Minecraft o en cualquier otro juego se aparece una entidad y le hacían creepypastas esa época estaba muy buena estaba muy interesante o sea interesante en el sentido de que estaba muy muy entretenida a mí me ha gustado siempre ese tipo de miedo me gusta el miedo psicológico me gusta el miedo psicológico porque últimamente no he ido al cine porque salen muchas películas de puro jumpscare de gritos la verdad eso me aburre bastante a mí me gusta una serie una serie una película que dé miedo o sea que te mantenga en tensión que te mantenga en nerviosismo a mí me gusta eso o sea me gusta me gusta y una camisa no entonces en esta serie va a aparecer Herobrine de vez en cuando la verdad no sé siempre digo la verdad no sé qué tan seguido vaya a salir tengo entendido que a partir del segundo tercer día es cuando se pone intensa la situación pues hay que ir con cuidado hay que prepararnos hay que prepararnos va a ir aumentando o sea de poco a poco va a ir poniéndose intenso primero va a ser algo algo suave yo creo quiero pensar y va a ir modificando nuestro mundo de poco a poco oye esto está muy simétrico se ve me dio una ilusión óptica aquí va a ir avanzando va a ir poniendo estructuras va a empezar a hacernos cosas nos va a empezar a asustar nos va a hacer cosas así de hecho subir el el audio bastante para para estar más inmersivo aquí sentir de verdad terror desde el momento o una villana esto no es parte de la vía ¿verdad? no me lo va a contar este dice I'm on a single player estoy jugando en modo un jugador ¿verdad? descubre cualquier estructura que haya sido puesta por Herobrine mira como no quiero problemas a tan temprano a tan temprano comienzo vamos a a dejar las cosas como vamos a dejar las cosas como estaban yo no hice nada o sea yo no lo piqué vamos a dejar ahí para que no se moleste nuestro nuestro amigo no se no se enoje yo no le moví nada todo así tal cual como yo lo vi así lo de entonces no hay nada decir nada que lo rompa vamos a llevarnos también comida de aquí ah mira hay muchos aquí el problema que llevo mil años sin jugar minecraft he jugado minecraft alrededor de unos de un mes este último mes pero estaba jugando la versión de bedrock entonces la versión de bedrock se parece a lo que yo jugaba allá por el 2015 que fue la última versión que jugué yo la última versión que jugué bien 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 fue la 1.9 1.10 y de hecho siempre digo lo mismo siempre digo la verdad y de hecho voy a tratar de enriquecer mi vocabulario para tampoco no sobresaturarlos a ustedes ese árbol está desapareciendo porque esta es me quedé un poco en shock porque vi algo acá que me llamó la atención vamos a ver qué es esto esto era parte de las creepypastas allá por aquellos años si veías árboles sin hojas era una mala señal muy mala y antorchas de redstone a ver vamos a explorar un poco vamos a la vida la vida tiene que tener riesgo la lava no pudo crear esto causar esto vamos a agarrar comida porque vi que hardcore es más difícil ahora mira una ravine nice aquí vamos a conseguir hierro la les estaba diciéndolos ahorita les comento lo del mod y les comento lo de las creepypastas de pasada primero las creepypastas para darle continuación en donde me quedé en ese tiempo era 2011 2012 entonces no entre 2011 y 2013 me acuerdo me acuerdo mucho era una época donde había bueno en ese tiempo tú te creías todo todo no había tanta tanta comunicación como ahora con los mods o sea a lo que me refiero es de que es de que antes tú veías algo y decías de verdad o sea esto es de verdad pasó de hecho hay árboles cortados yo no recuerdo haber hecho esto uy que medio ahorita ahorita está tranquilo porque es el primer día pero yo creo que a partir de mañana la cosa se va a poner un poquito más tensa estoy esperando que se haga de noche de hecho ya se está haciendo de hecho otra vez dije de hecho vamos a dormir oye el sol ya se estaba escondiendo o era una ilusión óptima un lluvia duérmete no 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 esta es mi nueva casa vete vete púscale a vivir se enojo se enojo conmigo muy bien vamos yo creo que voy a hacer mi casa por este rumbo no quiero estar cerca de de los lugares que fueron modificados por entidades desconocidas por temas de seguridad obviamente si tú ves que una casa tiene reportes de apariciones no quieres vivir ahí lo mismo yo no quiero vivir en un lugar donde eso yo no lo hice y lo de los árboles yo no entonces yo no quiero estar aquí cerca mira a lo mejor aquí una para allá y aquí está padre me gusta la palabra padre para el que no lo sepa en México se utiliza cuando algo es bueno algo es genial algo dices esto está muy muy bueno está muy padre quiero ir a la mina pero quiero poner esto tener una pequeña casita para ver dónde dónde estar estoy volviendo un poquito loco como que siento que veo cosas pero no hay cosas aquí es donde ya empieza la paranoia hice un par de pruebas oye casualidad es una cruz pero vamos a ignorar creo que eso es natural vamos a llevarnos comida para tener yo creo que la casa la voy a hacer aquí vamos a hacerla de qué la voy a hacer no sé ese es el primer problema que tengo vamos a hacerla aquí no tan cerca de allá ni tan cerca de acá ni cerca de la aldea para tener vecinos no me quiero sentir muy solo vamos a agarrar semillas para tener cultivos tener cultivos entonces les decía pues las creepypastas en ese tiempo pues no no era como ahora que antes lo subías y todo el mundo se lo creía ahora es como que ya hay un poquito de escepticismo y las personas ya saben de que ay es un mod o está planeado o está trucado el video oye ya esto estoy haciendo vamos a hacernos una una asada una os como se dice asada o se dice os vamos a plantar aquí hay más probabilidad de que me dé semillas con esto no verdad no creo de hecho no me dio ninguna entonces la teoría se desmintió solito vamos a plantar para en lo que hacemos otras cosas esto vaya creciendo y otra vez que pasa con los pulpos bueno total ya ven me desvío es por mi déficit de atención las creepypastas pues antes era de que tú lo veías yo decía que miedo me están siguiendo pero pues traigo las semillas en la mano era de que tú veías algo y ya te lo creías ahora no ahora está ese escepticismo y muchas cosas se han desmentido de antes entonces como que te pones un poquito triste porque están diciendo que a lo mejor esa aparición de Herobrine en los primeros días no en los primeros días en las épocas doradas del inicio de YouTube posiblemente era falso yo no sé no lo he investigado me salió un video en inglés pero no le puse mucha importancia el meme pero no le di importancia no le di mucha importancia porque me negaba a que destruyeran mi sueño de que fue real vamos a plantear aquí también caña de azúcar para tener un futuro para que todo vaya creciendo en lo que construimos en lo que talamos que mínimo se vaya haciendo algo en segundo plan y muchos creepypastas así yo los conocí como el de Jeff the Killer el de Slenderman yo pensé que eran reales y todos lo pensamos en su momento hasta que vi un video sobre la verdad de los creepypastas y me puse muy triste todo todo fue mentira o nunca pasó y pues bueno que triste así se rompió mi ilusión me siento un poco observado un poco observado y un poco con una vibra muy tensa alrededor de mi vamos a construir una pequeña casa si les gusta si no les gusta háganmelo saber la verdad eso me ayuda mucho que contenido traerles o que contenido no traerles voy a hacer una pequeña pared de momento yo sé que todas mis casas son horribles al inicio pero después después las mejoramos de hecho vamos a hacernos una cama porque tenemos las posibilidades de hecho no hice y otra vez perdón yo sé que estoy diciendo mucho de hecho pero lo digo constantemente y no lo hago propósito acostumbre a decirlo para hacer énfasis de que lo que estoy diciendo es un es un fact o sea es un hecho que no hice de hecho no lo hice porque esas son mis excusas que yo digo en la escuela yo digo que uy de hecho se me olvidó la tarea que casualidad por alguna razón Herobrine se llevó mi tarea híjole pero lamentable ay dios que susto eres tú creí que era Herobrine y es este pedazo de animal aquí porque lo vi viniendo directo hacia mí sentí frío sentí frío falsa alarma falsa alarma ¿estás bien? tú también tienes esa paranoia igual que yo de que algo no se esté observando algo se está observando oye ¿qué es eso? vamos a ver es lava no eso sí es lava ¿o no? ¿sí? ah sí esto sí es lava ok ya me estaba ya me estaba poniendo los nervios pero no por ahí vi que decían uno tiene más miedo de lo que piensa de lo que está pasando en realidad y sí o sea la verdad te da más miedo en tu mente de lo que es en realidad la situación a veces las situaciones son muy absurdas y tú tienes un miedo de que oh es que va a pasar esto o no va a pasar como lo espero o va a pasar algo peor y al final no pasó nada y te quedas como un tonto no tenías más miedo en tu mente que lo que pasó en realidad vamos a agarrar madera de acá esta madera me gusta mucho tipo de madera es la que más me gusta esta madera y la blanca y la de la oscura la de tundra no sé no sé en qué bioma sea eso pero son de las maderas que más me gustan como ya tiene mucho que no construyo así tal cual en minecraft he jugado otros juegos como no man's sky como subnautica de hecho si quieren también de esos videos los puedo traer de esos de esos juegos yo les traigo lo que ustedes quieran si youtube pega o sea mis videos pegan a ustedes les gustan les gusta mi contenido no sé mi personalidad mi voz mi gameplay subo no sé lo traigo más seguido y si si pega o sea yo traigo lo que ustedes quieran o sea yo siempre he tenido esa mentalidad de que los artistas youtubers streamers son gracias a la comunidad o sea yo puedo subir algo puedo subir mil videos de lo que yo quiera si nadie los ve no de que sirve no y si subo no sé tres cuatro videos y a ustedes les gusta pues oye dime que te gusta o sea te gusta esto y les agradezco mucho ustedes o sea estamos formando una comunidad muy bonita me gusta mucho lo que ustedes me dicen de que ay me gusta esto me gustó esto me gusta la forma en la que comentas me gusta no sé el micrófono que tienes la entonación la voz eso me llama este árbol está grandísimo son nuevos parece no sé les digo tiene años que no juego en minecraft tiene como cinco o seis años y hasta hace dos o tres años lo compré pero no lo jugué lo compré lo jugué como dos días y había muchas cosas que yo no conocía entonces no me dio tiempo porque estaba en la universidad estaba haciendo otras cosas y pues no no le di importancia no le di la importancia y ya no jugué me voy a llevar y ah mira esto era lo que quería estas son no esto tampoco oye ¿dónde? ¿dónde? mira hay zanahorias iba a preguntar apenas ¿dónde tienes zanahorias y papas? mira porque como te robé casi todo te dejo te dejo semilla estas no estas no me gustan y mira es más te estoy haciendo tu trabajo mejor tú hazla a ti que te apasiona eso tú hazla ah y también les decía eso que gracias a que me animé a hacer videos también lo busco como apoyo en ese sentido de enriquecer mi vocabulario un poco de desarrollarme más socialmente hablar un poquito más porque yo soy una persona a veces un poco introvertida no me da no me da vergüenza hacer cosas ciertas cosas sí ciertas cosas no pero por ejemplo exponer frente al salón me gusta poner frente a una persona me gusta o sea un auditorio me gusta mucho eso por eso también me animé a hacer videos o sea no me da pena de que la gente me vea de que la gente no sé se burle porque también es bueno burlarse de uno a lo mejor hasta cierto punto tampoco es como que se burlen muy fuerte de mí por favor no lo hagan ¿cuántas veces he dicho de hecho en este video? tenemos un compañero y me agrada tenemos un pollito si eres un pollo una gallina o un gallo no sé mira no voy a asumir su identidad estamos en siglo siglo XXI yo no asumo tu identidad si tú quieres ser un edificio tú eres un edificio no eres un pollo eres un edificio que está viviendo en mi casa entonces tú edificio se va a llamar edificio el pollo edificio bueno no es pollo es edificio es un edificio eres te identificas como un edificio de 15 pisos no 20 me dijo 20 el edificio se identifica de 20 pisos eso es lo que sabemos del pollo y vamos a hacer un techo está muy feo pero es de momento para pasar una noche para que no me ataquen en la noche los zombies y los esqueletos un esqueleto en normal me mata muy fácilmente entonces en hardcore va a ser como que el doble según el mod a partir del tercer día es donde se pone pone picante la cosa se pone intensa pero como no estamos solos tenemos aquí edificio de 20 pisos oye tenemos el brillo al máximo siento que está oscuro incluso quiero hacer una serie de miedo con otros mods y con otras entidades hostiles más intensas quise empezar con esta de Herobrine para ver el recibimiento de ustedes que les parece si les gusta el piso no sé si cambiarlo vamos a poner de momento nuestra él te está observando está atrás de mí no me digas eso el salón estamos de momento antes tú ponías un horno lo cocinabas y ya no había sonido de que se está cocinando de que está pasando ay que susto puto susto ahí estaba apareció apareció este terror es el que me gusta este es el que yo les decía el psicológico el que estás tenso estás tenso me gusta me gusta me gusta eso de jumpscare si no eso los jumpscare déjaselo a los niñitos de ahora no tan simétrico para que no se vea puto susto nice edificio tiene un nuevo amigo se va a llamar bueno espera se va a juntar con edificio entonces edificio le va a pasar sus ideologías se va a criar con él entonces él o ella y ahora va a ser edificio y tú cómo te identificas al ser familia adoptiva posiblemente edificio y tú vas a ser puente puente atirantado tratando de que esto sea un poquito un poquito alegre porque tengo muchísimo miedo no sé qué hacer porque no hay árboles cerca vamos a hacer como un tipo soporte más o menos o sea esto lo hago para que no aparezcan cosas aquí adentro o sea no es porque no soporte o sea yo obviamente sé que en minecraft no funciona esto así pero para que no aparezcan cosas aquí adentro vamos a poner el hierro donde aparece el hierro en esta versión entonces la parte de combate no la tengo dominada y en normal me matan muy fácil entonces que se imaginarán en hardcore quiero ir con poquita precaución quiero hacerme un escudo quiero hacerme una armadura y acá también parece que estamos rodeados estaremos rodeados parece ser esta madera no sé si llevármela no yo no no lo haría porque fue construido por una entidad malévola y mi casa no quiero que esté creada con esas mismas vibras me da un poco de miedo estar aquí porque podía aparecer por la espalda aquí hay una antorcha muy bien no 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 quiero nada relacionado con él en mi inventario adiós adiós y esto es uy qué susto es que lo tengo bien alto si oye un zombie un zombie no sé bueno voy a cortar aquí porque ya casi entro a clase y para ustedes va a ser una pausa para mí un par de horas y ahorita regreso creo que voy a buscar la casa y corto justo y ahorita regresamos y vamos a vivir vamos a vivir para dejar aquí ya este capítulo para mí fueron como 12 horas tuve la clase y luego me quedé dormido entonces no se van a ir porque no me gusta estar solito y pues bueno aquí lo dejamos racita nos vemos en el siguiente capítulo con esta nueva serie de sobreviviendo con Herobrine nos vemos hasta luego hasta luego tengan un excelente día ¡Gracias! 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 Gracias.